bienvenidos bien hallados a otra edición más del webinario de la tarde ese seminario online a través de internet que hacemos en las redes sociales para todos nuestros seguidores amigos amigas alumnos traders hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la introducción a las medias móviles mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tec mil y hoy vamos a comenzar sin más dilación esta sesión ya lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando la gente eso es lo primero que voy a hacer un segundo por favor que estoy compartiendo para que entre la gente ya estoy darme nada nada no tardo nada no tardo nada es un tema muy interesante el de hoy aunque parezca que no pero es más interesante de lo que parece ya voy vale que estoy compartiendo estos chicos no se tardo nada vale listo eso es lo primero que voy a hacer compartir la publicación lo segundo que voy a hacer es leer el aviso legal y de riesgo y lo tercero es saludar a mi familia trader que ya está ahí esperando vale ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online hacer trading es especulativo y de alto riesgo no es adecuado para todo el mundo de acuerdo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading vale la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión y es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional omar omar how are you my friend i'm so happy to see you here congratulations my friend i saw your achievement today in the chat so i'm very happy for you i'm very proud i'm very happy to have you in the team remember that and estoy muy bien gracias ha entrado un compañero y tenía que saludarle vale omar al yanabi por favor todo el mundo saludar a omar everybody decir hola omar saludarle de mi parte y de vuestra parte mandarle un abrazo a omar es un compañero súper buena persona súper simpático súper majo que está aquí y ha entrado en la sala y le estamos saludando vale so omar thank you very much to be here my friend best regards have a fantastic weekend qué tal estáis marta fernando joaquín mario juan julius javi johar álvarez mireya kiko manuel césar etc marta mira ya está omar look at this my students are waving at you right now jajaja bien gracias marta un placer claro que sí para que se sienta unas para que sienta una calidad también el chico una calidad bienvenida y diga mira los alumnos de carlos que majos y que mira ahí está ahí está ahí está ahí está ahí me así me gusta chicos muy bien muchas gracias amigos míos así quedamos como reyes porque omar es un tío encantador all right thank you very much they are waving at you omar they know you are a rockstar all right chicos y chicas sin más dilación vamos al lío tengo que saludaros y tengo que pedir disculpas porque empezamos mucho antes empezamos a hace 20 minutos media hora de acuerdo y qué pasa que tenía la gracias chicos un placer tenía la garganta un poco no podía casi hablar he tenido que hacerme de que tomar algo porque estaba estaba sin sin fuerzas en la garganta estaba sin fuerzas en la garganta vale vamos a explicar qué son las medias móviles las medias móviles sin más es un promedio es un promedio en realidad de los precios es un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico que ayuda a suavizar la acción del precio y hace a filtrar el ruido de las velas y del movimiento de los pequeños y lo filtra y te lo pone mucho más suave gracias chicos que bien hemos quedado oh yeah hola a todos estrenando mi cuenta de tic mil felicidades juan bienvenido a la familia welcome hola diego charlie donovan álvarez etcétera jergar entonces es un indicador de seguimiento de tendencia en realidad pero también se puede usar para buscar laterales y ahora lo explicaré pero al ir por detrás del precio va por detrás porque está basado en precios pasados necesita necesita que la barra cierre para poder cerrar y calcular y seguir haciendo el cálculo bien pensé que me perdiera la clase ya estaba buscando por youtube y dice marta estaba preocupada lo siento chicos no dije nada porque digo voy a empezar ya eran y 25 y 20 digo mira voy a empezar ya no podía ni hablar y al final he tenido que ir a por un caramelo de su no voy a decir la marca para no hacer publicidad y la verdad es que me está sentando muy bien hola juan carmen ya lo he dicho bienvenido chicos y chicas y compañeras todo el mundo es bienvenido vale necesitamos chicas traders que parece que es un mundo muy de hombres y tal cuantas más chicas haya mejor jajajaja jajajaja thank you mark thank you my friend mira me dice hola amigo charlie carlos valverde carlos te queremos eres mejor creo que se entiende no thank you very much omar thank you so happy to be here i hope to see you maybe next month i see you i don't say anything have a fantastic weekend lovely salam aleikum porque obviamente omar es es musulmán de acuerdo hay que respetar y hay que tener un poco de cultura chicos que no hace daño a nadie bien continuamos fantástico best regards my friend qué pasa que las medias móviles en realidad el indicador más común de cómo lo usa es de la siguiente manera cuando está debajo de la media es como que está sobre vendido o que está en tendencia bajista esa es un poco la idea no y cuando está por encima de la media está sobre comprado en tendencia alcista pero esto no es del todo cierto y lo vamos a mirar ahora lo vamos a mirar ahora vale hola jergar paul bienvenidos chicos estoy un poco todavía malo tenéis que tener paciencia conmigo vale esto parece muy básico pero yo os voy a enseñar cómo lo veo yo y cómo lo uso yo no uso medias móviles en mis gráficos lo sabéis ni en mis precios lo sabéis fijaros ojo el petróleo que rotura falsa ha hecho del 57 37 una rotura falsa bastante interesante que es muy complicado porque la tendencia es bajista en general entonces es complicado que se dé la vuelta rápido vale requiere un tiempo hasta que se dé la vuelta lo importante aquí y ahora pongo una media móvil aquí para que veáis cómo puede ayudar es que se dé la vuelta o no es un punto en el cual veis hay una reacción no no es un punto en el cual el precio se quede quieto sino que es un punto en el cual es un punto de decisión que yo llamo un punto donde es hay intercambio hay movimiento hay volumen por eso hay que estar atentos de estos niveles de estos puntos bien como veis yo no tengo ninguna media móvil puesta aquí pero eso no significa que yo no las use vale o que yo no entienda lo que son o como usarlas mira otro mensaje para omar jajaja gracias mireya i will do that omar i don't know if you are still here but they said i need to tell you that they are very happy with the sessions and with me so thank you vale gracias mireya se lo haré llegar seguro te lo agradezco corazón quedamos muy bien así quedamos genial imagínate entra un compañero en clase le dais una bienvenida calurosa y el tío dice aquí se está a gusto aunque no entienda nada entendéis dice el tío está aquí se está bien aquí se está a gusto y eso es verdad no 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 mentimos gracias mireya y el resto de personas un besazo fuerte chicos seguimos medias móviles entonces qué pasa que hay varios tipos de media móviles hay bueno unos cuantos cuantísimos pero los más usados los que más se usan son la media móvil simple y la media móvil exponencial antonio comentaba a carlos mi primer vídeo en vivo y en directo un abrazo gracias antonio bienvenidos siempre hay una primera vez manda abrazos desde colombia dice carlos ten un buen fin de semana nos contesta omar que tengamos un buen fin de semana lo ha dicho en plural en realidad aunque y dice que va a seguir ahí mucho amor para mí para los tick me lovers the best music to my ears omar thank you very much please stay here if you have anything you need anything let me know feel free to ask anything thank you very much este es muy buena persona la verdad omar es un tío encantador gente que trabajas con ellos en el que estás con ellos y que tienen esa energía y esa motivación de seguir adelante siempre como para adelante no es gente que me gusta y eso me gusta esa gente que siempre como podemos avanzar como podemos trabajar y omar tiene esa característica que le hace un compañero muy bueno vale entonces ya hemos hecho salud hemos quedado perfecto son gente muy educada además los musulmanes son muy educados gente muy educada la mayoría de ellos cualquier persona que tenga cultura y educación es educado no entonces vamos a proseguir chicos estaba saludando a antonio que era su primer día como digo bienvenidos la gente que no sepa mucho de trading ni de forex pongo los dos enlaces de rigor y continuo con las medias móviles vale como me gusta que haya ese buen rollo en clase y esa calidad y esa que se está tan a gusto bien lo primero que voy a poner es la introducción al forex vale a que introducción al mercado de forex porque parece que no pero es un vídeo importante para la gente que no entiende mucho de cómo puedo yo ganar dinero en el forex no entiendo por qué se gana o por qué se pierde y quiero saber cómo ese es el primero y el segundo que voy a explicar que voy a pasar aquí voy a pasar el análisis técnico para empezar porque es bastante es divertido es interesante y bueno así para ir poco a poco vale pero luego todos los de psicología son muy importantes ya estamos bien vale antonio ahí los tienes hace seguidor del tic mil del canal para que julio se lo hago llegar para que te avise cuando hacemos los vídeos vale entonces por dónde íbamos por los tipos de medias móviles hay diferentes tipos de medias móviles según la fórmula y el cálculo que usen para darnos la media móvil cómo se ve una media móvil voy a poner aquí una media móvil insertar en el metatrader lo tenéis aquí arriba a la izquierda insertar indicadores tendenciales moving average que es el nombre que tiene en inglés vale repito para que sepáis dónde está en la plataforma la gente que no lo sabe insertar indicadores tendenciales moving average moving average media móvil bien y aquí cuando hago clic ya me estás me está pidiendo cuántos periodos de cuántos periodos quiero que sea la media móvil el tipo de el típolo el típodo dios mío cómo estoy el tipo de cálculo de la media móvil simple exponencial suavizada o lineal vale linear weighted que es que le da el mismo peso a todo hay diferentes tipos de medias móviles vale hay en realidad hay muchísimas porque nadie nos nos si ustedes alguien de vosotros quiere hacerse su propia media móvil tú coges tu fórmula tu indicador lo programas y tendréis vuestra propia media móvil yo voy a poner una media móvil simple de 50 y la voy a poner en rojo y voy a borrar todos los indicadores bien esto sería como se ve una media móvil es una línea vale que se va moviendo según el precio se va moviendo vale y ahora voy a explicar varias cosas no os voy a pasar todas las fórmulas de las medias jajajaja Omar they are so happy that you can come here whenever you want feel free to come they like that you come to visit us and I do as well thank you Octavio dice buenas masters nada mejor que iniciar mi cumpleaños que aprendiendo con los mejores es verdad cierto era el cumpleaños de Octavio lo he visto antes esta mañana felicidades Octavio hermano feliz cumpleaños vamos a felicitar a Octavio que es su cumpleaños encima es viernes oh yeah muy bien Octavio feliz cumpleaños que cumplas muchos más te daría un tirón de orejas como hacemos aquí en España invítate unas chelas como dicen no como dicen allí en México no una chelita y feliz cumpleaños Octavio a disfrutarlo cuánto me alegro de verdad que estés aquí con nosotros disfrutando este momento esto es una media móvil lo que estáis viendo ahí bien la media móvil lo que hace es que usa los precios en este caso de las últimas 50 barras o velas como queráis llamar para darnos el precio actual de la media móvil bueno es que estamos como estamos aquí como con un relax magnífico joaquín dice tranquilo tu familia te lo perdona todo menos mal que te comas al pato a menos que te comas al pato trader eso sería imperdonable buenas tardes y al día bueno el pato trader me va a comer a mí Joaquín él a mí no gracias Octavio muchas gracias también comenta Octavio dice gracias familia muy bien felicidades feliz cumpleaños hay que disfrutar hay que disfrutar con la familia y amigos celebrar bien esto es una media móvil simple entonces la media móvil lo que está teniendo en cuenta es el periodo de las últimas 50 barras yo voy a marcar estas al azar no tienen por qué ser exactamente 50 de la está teniendo en cuenta el precio de las últimas 50 para ir añadiendo nuevos nueva media móvil es decir cuando ahora cierre y para añadir la siguiente pues esto quitará contará una barra menos de la izquierda y añadirá la barra que se ha cerrado para añadir la nueva información ¿me entendéis? bien vamos a empezar primero diciendo que el uso más común que se da y el más lógico y el más común que se da es el siguiente si el precio está por debajo de la media móvil es tendencia bajista si el precio está por encima de la media móvil es tendencia alcista o está sobrecomprado o tiene fuerza como lo queráis llamar y esto está bien se puede usar así pero es demasiado bonito y demasiado simplista demasiado sencillo demasiado simple para que funcione bien sería demasiado fácil ¿vale? porque la media sólo nos da una media de precios entonces dibujados de una manera ¿vale? lineal con una línea estamos hoy de celebraciones ¡qué bien! me gustaría poner alguna cosa ahí mira a ver ¡ojo! estoy descubriendo cosas nuevas del Facebook hoy voy a poner esto es una tontería ¿no? pero es como algo simbólico ¿no? es una tontería ¿vale? pero lo voy a poner ahí no sé lo que es pero parecía como un perrito celebrando ahí con una tarta ¿vale? para Octavio ahí está la tarta bien en breve chicos yo también estaros atentos porque haré una celebración aquí en directo muy en breve no digo nada ¿eh? todavía no pero queda tiempo pero haré una celebración en directo entonces ¿qué pasa? que sería muy simplista volvemos a la línea móvil ya estamos más concentrados porque hemos terminado de hablar, celebrar, saludar, bien, felicitar y vamos al gráfico ¿qué pasa? que sería demasiado simplista decir que ya porque esté por encima es alcista y porque esté por debajo es bajista lo único que me está diciendo cuando está por encima es que el precio está por encima del precio medio de las últimas 50 barras ¿de acuerdo? porque es lo que es, es la media móvil de 50 periodos cuando está por encima me está diciendo que de los últimos 50 periodos el precio medio que es lo voy a marcar aquí que es este el que estoy marcando donde está la media móvil ahora de los últimos 50 periodos ese es el precio podemos estar por encima ese es el precio medio o podemos estar por debajo nada más no significa nada ¿por qué? porque yo me voy a ir ahora por ejemplo a otro gráfico fijaros el euro pound y otros pares que luego miraremos antes de terminar si es posible vale entonces el euro pound ¿qué pasa? por ejemplo el euro pound voy a poner la misma media móvil olvidaros de lo que hay a la derecha del precio de lo que está pasando ahora ¿vale? olvidaros un momento de eso voy a poner una media móvil igual de 50 simple y vamos a ver si es capaz de darme aquí si es más tan claro como hemos dicho porque aquí vais a ver que cuando está el lateral voy a buscar algún lateral un poquito estoy en una hora que sea muy lateral por ejemplo aquí fijaros fijaros aquí el precio ¿no? filtra bien porque estamos totalmente en el medio y después de dos o tres si rompe y no se aleja hacia afuera aquí ya tenemos que volver otra vez a saber leer el precio chicos si no sabéis leer el precio entonces da igual lo que uséis está claro que hay que saber leer el precio pero aquí podéis ver cómo podemos decir aquí está por encima es tendencia alcista para nada está por debajo es tendencia bajista sí pero no lo es está por encima es tendencia alcista no porque el precio está haciendo una caja un lateral un rango y ahí esto es lo que se llama un mercado voy a buscar la traducción porque quiero buscarlo iba a decir en inglés y lo voy a decir en inglés igualmente pero tenemos que tener una palabra buena en español es un mercado que no está limpio que es un mercado variable un mercado no tendencial vamos a decirlo en inglés lo llaman un choppy market choppy market lo llaman porque está como chop chop no está limpio ¿vale? es variable en realidad es lo que quiere decir choppy un poco ¿no? un choppy market un mercado no tendencial ¿vale? porque se ve que claramente por mucho que rompa las medias hacia un lado o hacia otro no es capaz de luego de alejarse de esa media de seguir y continuar con fuerza como aquí que aquí por ejemplo sí que la toca la toca y se aleja lo vuelve a se vuelve a acercar y se aleja otra vez aquí tiene un poquito es el final de lo que parece una tendencia a la izquierda y se aleja y se aleja pero luego ya se queda el precio aceptando la media móvil se ve con el precio y con la media móvil ¿no? entonces no siempre si queréis usar una estrategia básica de media móvil o de cruce de medias que ahora hablaré de esto también tenéis que entender en cuenta hay que sobre todo hay una cosa muy importante que es la condición la condición del mercado ¿vale chicos? la condición del mercado es decir yo no puedo aplicar un puedo aplicarlo pero perderé dinero puedo aplicar una estrategia que sea de tendencial con medias móviles cuando el mercado está así mal el tema es ¿cómo saco yo la condición del mercado? sería la siguiente pregunta las condiciones del mercado yo ya las he explicado alguna vez para mí son tres tendencial en rango lateral o cuando cambia una tendencia un reversal cuando cambia pero no voy a entrar en detalle cómo identificarlas pero lo he explicado más veces pero lo primero será identificar la condición del mercado y después las herramientas que yo use para extraer puntos pips sacar dinero hacer una rentabilidad va a depender de mí de lo que yo quiera de lo que a mí me guste pero no hay una que sea mejor que otra ni por tener 40 mil los pivot points el fibo las medias móviles etcétera no concentraros en algo entonces qué pasa que aquí el mercado pues la media móvil a partir de aquí empieza a dar señal de que no está limpio pero cuando el precio empieza a alejarse rompe el precio vamos a ir bajando a ver cómo lo podríamos identificar yo ya empiezo a ver que el precio aquí supongamos que yo no hago nada no quiero hacer tendencia como aquí y yo me voy a esperar a que el precio se aleje de la media móvil y voy a esperar a que el precio sea capaz de alejarse y que luego cuando te esté siga haciendo mínimos más fuertes que haya velocidad que haya momentum que le cueste estar por encima de ahí se empieza a alejar le cuesta estar por encima pero tampoco termina de hacer nuevos mínimos ya viene otra vez aquí lo de siempre voy a dibujar la capacidad de lectura del precio del analista y del trader que es muy importante parece que por fin rompe pero si os dais cuenta tampoco vuelve otra vez a la media de acuerdos donde empieza el donde se acepta aquí por supuesto se aleja muchísimo cuando pasa esto son varias cosas yo voy a poner los ejemplos además sobre la marcha porque es la mejor manera de verlo cuando pasa esto lo que me está diciendo es que hay una volatilidad increíble obviamente la media la media móvil va a reaccionar y se va a ajustar y va a volver a subir arriba porque en cuanto vaya teniendo en cuenta los últimos 50 precios estos precios van a traer a la media y cuando vaya vayan saliendo de aquí el 49 y vaya añadiendo me entendéis porque va teniendo en cuenta los últimos 50 precios las últimas 50 barras 50 velas entonces cuando cuando ya estas no tengan tanto peso y empiece a avanzar el mercado va a hacer esto la media móvil va a subir hacia arriba bien ya estamos por encima está alcista y ahora qué se puede hacer cómo se puede usar aquí la media móvil de qué manera se puede usar se puede usar de la siguiente manera igual que se usa fibo se puede usar es decir yo voy a esperar a que el precio toque la media móvil y cuando toque la media móvil y se dé la vuelta pues voy a entrar igual vale voy a poner otros gráficos que se dé más claro como en el petróleo voy a poner lo fácil y lo bonito vale aunque es a toro pasado pero voy a poner lo bonito vale todas las bonitas digamos si tuviera que elegir y tener unos ejemplos aquí por ejemplo veis es tendencia bajista el mercado esto es el petróleo una hora ahora explicaré cómo pongo el cómo pongo lo de arriba el instrumento que me habéis preguntado el precio rompe es incapaz de estar por encima impulso muy fuerte muy fuerte a la baja cuando vuelve a entrar por encima otra vez esto ya es una estrategia de media móvil cuando vuelve a entrar por encima yo digo bueno pues si hace un cierre por debajo entro estoy usando una estrategia súper básica ya y ya porque son las mejores luego y entráis ahí ponéis el stop encima del máximo anterior y a ver qué pasa mientras haya un cierre por debajo vale en este caso a lo mejor es perdedora voy a poner el stop nunca se sabe otra vez vuelve a hacer un súper impulso vale pero la historia es que es incapaz de cuando está por encima alejarse al alza confirmando la debilidad que tiene de subir no que se aleja y está débil en esa zona bien otra vez se vuelve a alejar lo mismo yo cuando veo esto digo esto es pues tendencia bajista cuando se vuelve a acercar a la media móvil voy a tomarlo como una oportunidad de descuento de que está pues oye en un precio ahí por ejemplo cuando haga un cierre por debajo ya lo he hecho pues tengo una pequeña oportunidad por ejemplo es una manera no de hacerlo una pequeña oportunidad de venta no tiene por qué funcionar todas en este caso el stop es muy pequeño probablemente lo saque y no lo saca ojo vale y entonces siempre que yo vea eso fijaros otro trade ganador obviamente puesto una tendencia súper rica súper limpia súper bonita para que lo veáis cada vez que el precio se aleja cuando vuelve a tocarse a la media pues es como una resistencia vale eso es lo más sencillo y la forma más básica de usarla que no tiene por qué ser mala si yo identifico un buen mercado vale una buena manera de hacerlo un saludo a todos nos manda alejandro propicios días gracias hermano un abrazo dice cruz empecé a ver tus vídeos y son geniales gracias cruz te lo agradezco mucho es un verdadero placer lo hago con todo mi cariño y mi corazón en serio del mundo para que os guste barcelona tiene a messi tic mil tiene a carlos valverde martín crack gracias amigo eres un jefe muchas gracias hermano lo necesito porque llevo unos días que estoy me viene genial así me sube me sube un poco las defensas antonio dice visto el 70 por ciento de tus vídeos son excelentes gracias hermano tienes que verte el 30 por ciento restante vale está la clave vale es broma continuo chicos y chicas aquí estoy usando la media móvil normal simple de 50 vale podría seguir con una media dando muchos ejemplos pero ahora voy a ir yo creo a la pizarra y voy a dibujar un poco a ver si me siento así más cómodo vale y puedo sacar alguna cosa así sin pensar demasiado porque a mí me gusta improvisar lo sabéis entonces tenemos el precio no dependiendo de cómo esté el precio si está muy alcista muy limpio si está en rango lateral o si está bajista dependiendo de cómo esté el precio pues la media móvil va a ser va a tener mayor o menor dependiendo del número de periodos varias cosas que quiero explicar si yo uso una media de muy pocos periodos vale si yo una pregunta venga vamos a empezar una media móvil de uno de un periodo que precio me daría de un periodo cuál sería la media móvil de uno de un periodo a ver si sabes cuál es Diego para que entendáis el ejemplo para que lo entendáis si hoy voy a hablar de luego también Juanpe voy a hablar de la de 200 por supuesto porque es lo que llaman la línea móvil bancaria la que usan los grandes bancos y los grandes fondos que yo bueno dudo un poco pero tiene algunas cosas buenas y explicaré por qué Juanpe bienvenido Aldo bienvenido claro exacto está claro si yo voy al meta trader y digo voy a volver a europa aún muy bien chicos sería el precio actual una media móvil de uno sería igual al precio vale vamos a hacerlo para que veáis lo curioso que es esto que con esto también hay estrategias interesantes estoy poniendo la simple pongo una simple de uno lo veis lo voy a poner de otro color es el precio está claro voy a poner de rosa no la veis va exactamente pegada al cierre de la vez de cada vela porque es el precio está teniendo en cuenta la última vela para marcarse vale está claro pero la idea era que entendiera es que si yo ahora le doy si pongo dos ya voy a usar las dos las dos anteriores ya no va a ir exactamente pegado al precio ya va casi pegado al precio pero no va no es exactamente el precio porque ya está teniendo dos velas a no ser que las dos velas sean exactamente igual eso sí sería el precio actual tendrían el mismo bueno se dividiría entre dos sí sería el mismo precio pero si yo voy aquí hay una vela que hay una media que a mí me gusta que es la de siete exponencial ojo que esta vela tiene alguna que esta media móvil tiene alguna cosa interesante bien y ahora explicaré que son exponenciales que son las medias móviles simples etcétera cuánto menos exacto juan el precio de la vela anterior justo el precio de ayer exacto de la antepenúltima vela la que ha cerrado justo la que ha cerrado anterior exacto está claro si yo pongo 200 si pongo un periodo de como he dicho de 5 pues el precio va a ir casi prácticamente pegado al va a ir casi prácticamente pegado bien si yo pongo la de 200 la de 200 va a tener en cuenta tanto data que probablemente va a ir súper lenta hasta que vale va a ir muy lenta hasta que el precio al final ya la toca va a ir muy lenta la de 200 porque está teniendo en cuenta las últimas 200 barras de acuerdo entonces claro cuanto más corto sea el marco tempo más corto sea el número de velas que le doy al cálculo de la media móvil más reactiva o como se dice realmente es una media móvil más rápida una de 7 es una media móvil rápida una de 50 es una media móvil medio una de 100 de 200 es una media móvil lenta una de 20 25 es rápida entonces normalmente mira fijaros como mucha gente hace este tipo de estrategias pone una de 50 que es la azul pone una rápida de 7 normalmente no va a poner a lo mejor de 15 no tanto de 7 que le he puesto exponencial ahora explicaré lo que es y luego pone una otra tercera media móvil para filtrar de 30 que es la amarilla que es como la que está en el medio bien y espera le he puesto un oscilador un segundo indicadores tendencia aquí está una de 30 por ejemplo que está la vamos a poner también exponencial en amarillo veis entonces se forma esa cruz en el cual se alinean los planetas y tienes un trade perfecto ahí y se alinean los planetas y qué pasa que esto fue ayer cuando pasó la resignación el día de la resignación del brexit de rap del ministro rap y esto no va a pasar todos los días vale pero cuando haya un impulso todas las medias van a tener eso bien se parece a las bollinger band si lo pensamos si lo veis un poco se parece un poquito a las bandas de bollinger un poco es decir por esta zona estaría sobre vendido por aquí estaría sobre comprado pero no voy a entrar en este detalle lo que quiero es explicar cómo funcionan y luego yo ya estoy mis ideas de cómo las uso yo entonces cuanto más número de barras ponga más lenta va a ser cuanto menos ponga más rápida y más pegada al precio va a ir si la pongo exponencial qué significa si la pongo exponencial lo que significa es que tiene está teniendo en cuenta le está dando más peso a los últimos precios lo vamos a ver aquí si la pongo exponencial vamos a ir al petróleo ya hemos visto como aquí cuando una tendencia está bajista fijaros y funciona perfecto muy rico lo podéis usar para varias cosas que os explicaré ahora imaginaros aquí no con fibo decisión pues mira media móvil y también tiene el fibo venga tienes tu venta ahí vale en una tendencia bajista va a ser muy claro no siempre pero cuando se aleje y haga nuevos mínimos el retest pues es como hacer un descuento de fibo voy a poner una media móvil exponencial de 50 para que veáis cómo se diferencian porque las dos son de 50 50 pero la voy a poner exponencial y la voy a poner en amarillo fijaros cómo cambian una es la media móvil simple la azul y otra es la media móvil exponencial las dos son de los últimos 50 barras lo que pasa es que la amarilla da la sensación de que es un poquito más rápida porque porque está teniendo en la fórmula le da más peso a las últimas barras por eso se dice que es exponencial porque no le da el mismo peso lineal lineal sino que de las últimas barras estoy haciendo un pequeño gráfico para que lo veáis qué ha pasado aquí se ve bien el gráfico no cruces dice ya ir un clásico a ver un momento que se había caído un momento el ahora ya estamos imaginaros chicos imaginaros que esto es el peso que yo le doy vale este es el número de bala barra y esto es el peso peso no me refiero a la moneda me refiero al peso a que cuánta importancia le doy a las velas para el cálculo no y como veis las últimas las últimas barras más claro no lo puedo explicar no las últimas barras tienen más peso en el cálculo las últimas barras aquí lo podéis ver cómo tienen más peso en el cálculo de la media móvil porque como son más reciente la lógica es que como el mercado es le da más peso a la información actual pues este tipo de media móvil es más reactiva más rápida porque le da más peso a las últimas velas de todas las 50 la la cual la número uno le da va a dar más peso y la 49 va a ser la que más peso le da vale la fórmula la tenéis en internet o sea si queréis yo no las he traído por no complicaros ponéis fórmula cómo calcular una media móvil exponencial y lo tenéis vale es muy sencillo vale voy a tardí gabriel álvarez mario sánchez julián alejan rock yair mario gente que ha entrado que no he visto vale como veis son diferentes bien a mí me gustan más las exponenciales en realidad también porque le dan más peso a lo que ha pasado ahora y que es un arma un poco de doble filo no pero como veis son las dos de 50 pero una está más de hecho está justo en medio el precio es muy curioso este ejemplo porque estamos justo en medio una va a ser más lenta y otra va a ser más rápida voy a quitar la simple y voy a dejar la exponencial que a mí me gusta un pelín más y voy a explicar lo del cruce qué estrategias tenemos aquí ahora como decía ya ir el cruce es un clásico se cayó un momento sí aldo como ha comentado antes antes voy a explicaros las varias voy a ponerlas aquí no las había traído pero las voy a poner aquí las más usadas y os voy a explicar varias cosas que son muy locas también que hemos hecho todos los traders yo lo he hecho que es buscar medias móviles con números a ver si alguien se lo imagina con el 13 con el 21 etcétera porque 13 porque 21 vale bien ahora lo explico las más usadas en realidad los números bueno también tanto os digo cómo se pone en inglés vale SMA significa simple moving average entonces esta es la simple vale EMA significa exponencial moving average esta es la exponencial lo digo para que sepáis las siglas no cuando lo veáis en internet en los foros lo que sea vale gracias alejandro yo esto lo tengo ya lo tengo ya estudiado hace muchos años y me preparo la presentación me preparo las las los gráficos y tal pero no necesito estudiarme el tema otra vez porque lo tengo muy visto ya pero me gusta y aunque lo hace muchos años que lo estudié sigo teniendo lo fresco sigo acordándome sigo entendiendo lo que es lo importante exacto exacto sí pero porque el 13 y porque el porque el 13 y porque el 18 sí kirino sí pero por favor estoy un poco triste al leer tu comentario la verdad es que me pongo un poco triste por varios motivos a ver si lo lo puedes adivinar por favor por varios motivos kirino estoy viendo un sacrilegio además varios octavo dice qué tal unas medidas móviles con los números de cibo es si yo os lo he telegrafiado estaba claro que era lo que os quería explicar vale es decir los números de cibo la secuencia de cibo se hace de se construye de la siguiente manera lo voy a explicar 0 más 1 es 1 más 1 2 más 2 son 3 3 más 2 son 55 más 3 son 8 8 más 5 son 13 13 más 8 son 21 y así sucesivamente 34 va la serie aumentando vale y estos números son esta es la secuencia de fibonacci la secuencia vale la secuencia 55 89 y así ad infinitum lo que estoy dibujando es la espiral ahora vale voy a hacer en rojo eso es lo que estoy dibujando eso es lo que lo voy a hacer a mano rápido pero para que me entendáis no eso es lo que estaría dibujando la espiral bien algunos de nosotros traders nos volvemos loco con eso nos volvemos locos nos encanta y usamos estos números de medias móviles usamos el 5 el 8 el 13 el 21 35 55 89 y así hasta arriba que son medias móviles de números cibo pero yo os explico cómo se hace porque se calcula así porque es el ejercicio que leonardo de fibonacci italiano que fue quien resolvió un problema de un tema de un problema matemático con la con fibonacci con la espiral la red te va a pegar entonces lo voy a poner aquí si bueno os lo explico no sencillo ya paso que sumando el número anterior al resultado vale el resultado al número anterior 2 más 1 3 3 más 2 5 5 más 3 8 8 más 3 vale y si yo divido el 21 entre 13 vamos a hacer aquí ya tengo mis mis ratios y puedo dividirlo entre los dos anteriores vale si yo divido el 21 entre 13 aquí me está dando un poco 615 porque en realidad es el 618 vale pero aquí la calculadora voy a hacer otra división a ver un momento 89 entre 55 ahora sí veis si yo divido el 89 esa no era tan redonda si divido el 89 entre el 55 que me da 1.618181818181818 periodo infinito hasta hasta el infinito vale no se puede cerrar no se cierra porque pero no voy a entrar ahora demasiado en esto así es como se sacan los ratios de cibo yo los he probado octavio lo que es el ejemplo que he puesto yo las he probado y están bien al final es una media móvil de los últimos periodos de los últimos x periodos no hay que volverse loco las más usadas en realidad suelen ser las de 12 15 30 50 100 200 pero sobre todo la de 200 es la que llaman la bancaria la muy lenta porque es casi como un año de trading en un año de trading hay unos 250 días en un año natural hay como unos 250 días donde el mercado abre donde no hay donde está bien la liquidez donde se mueve porque hay que quitar festivos festivos nacionales hay que quitar todo eso vale entonces hay unos 250 mario me hace una pregunta que mario dice en internet en internet he perdido la en internet recomiendan mucho las medias móviles conoces estrategias que de verdad funcionan a ver esto es complicado vale mario hay muchas estrategias la media móvil es más bien una es una herramienta como he dicho la mayoría de estrategias de cruces y de de cruces de medias móviles que era lo que explicará ahora no suelen funcionar o van a funcionar cuando el mercado esté tendencial cuando el mercado esté tendencial va a funcionar pero cuando llegue un mercado en rango aquí voy a quitarla porque no hace falta voy a dejar solo una para que sea más claro cada vez que cruce vendo no cuando haya aquí un mercado que sea en rango o lateral o choppy market como por aquí pues aquí vamos a perder mucho dinero cruza la alza compro stop loss cruza la baja vendo nada stop loss cruza la alza compro vale va a depender como he dicho antes de la condición del mercado es una herramienta más si la condición del mercado es la óptima la herramienta que yo use para entrar me da igual entonces es más importante el bosque la música el sentimiento la condición del mercado bien hay estrategias con medias móviles mario que pueden ganar dinero y otras que no la mayoría van a perder porque porque está tan quemado está tan usado es tan obvio tan fácil tan que no tiene tanto peso en el éxito de un trader o en el éxito de una estrategia pero yo sí que he visto a traders usarlas también tengo que romper una lanza a favor de las medias móviles joder que son muy atacadas yo sí que he visto algún sistema interesante con medias móviles podéis ser creativos con las medias móviles y hacer lo contrario hacer cosas diferentes vale pintarle al coco y es interesante mario y también he visto algún trader usarlas de manera original y que me han gustado y que a esa persona le iba muy bien era era el secreto de su éxito la media móvil no era el conjunto de cosas como traders yo puedo tener un negocio que puedo tener un producto voy a hacer un simil puedo tener un producto increíble buenísimo el jamón ibérico 2000 que tiene internet que te lleva a la luna y que hace trading por ti y además te cuenta chistes o sea un producto brutal made in spain vale baratísimo el producto es muy bueno se vende solo pero si yo no tengo una buena infraestructura si yo no tengo un buen departamento de marketing un buen departamento el conjunto de las cosas que completan una empresa yo puedo tener un producto muy bueno pero el resto no lo es lo mismo puedo tener un sistema muy bueno pero si no tengo un control de riesgo mal si no tengo una buena psicología si yo ejecuto mi sistema y no tengo una buena psicología mal es un conjunto de cosas chicos dice la rae te va a pegar dijo yo hablaba por eso porque he visto que has puesto fibonacci o fibonacci el resto lo perdono todo pero si me pones fibonacci con v eso no puedo verlo me me deja los ojos sangrando me sale sangre no puedo verlo eso si pones fibonacci con v dios vale me sale sangre me sangrarán los ojos gracias chicos estaría muy cool aldo desde luego claro se vuelve loco claro aldo hay que investigar ahí bien ahora comentó ya ir ahora comentó si ponéis fibo con v el resto os lo perdono pero me pones fibo con v me da algo vale entonces qué estrategias hay más os explico las estrategias típicas no cruce de medias en el cual hay varias medias y cuando la más rápida cruza aquí hay un cruce gracias por los likes tenía que hacer la broma es que me lo había puesto muy fácil no tenía que tenía que tenía que hacer la broma vale fibonacci con v por dios te voy a dar te doy una oportunidad vale pero la próxima vez es vale lo pongo para que os quede claro fibonacci es con b con v de barcelona con v de de barro vale bien entonces qué pasa que si tenemos el típico cruce estrategia uno una media más lenta y otra que cruza no una media más lenta y luego hay otra que cruza cuando las dos cruzan y hay un cruce o incluso con tres medias puede haber todavía una que sea más rápida una amarilla una tercera que sea más rápida que sería la primera siempre en cruzar vale y cuando ya cruzan todas o lo que sea tenemos el cruce de medias ahí está la entrada esa es una la primera la más básica eso funciona en tendencia bien tengo que sonar un segundo perdonarme ya está vale esa es la más básica la de tendencia esto va a funcionar en tendencia chicos la número dos la número dos es cuando el precio también de tendencia está haciendo movimientos muy fuertes y yo lo que busco es con la media luego busco comprar los retrocesos igual que haría con un fibo cuando toque comprar los retrocesos vale esta sería otro tipo de media de estrategia bien bien un poco de humor nunca viene mal no estas son las dos más principales y las dos más básicas luego hay otras que se pueden sacar de aquí para que me gusta a mí también usar las media móviles las medias móviles decir algún parada en el chat venga que lo analizo porque luego hay por ejemplo varias estrategias que yo la que se llama el rainbow guppy guppy hay una que es la de guppy que pone un montón de estrategias a ver si está si estuviera por aquí bill williams tiene otra también que es el acelerator me parece o el agua es el gator la ha encontrado la ha encontrado a no esperar un momento que la gente se ha creado una se ha creado una poner un instrumento que queréis que analicemos con medias móviles si lo encuentro por favor de bill williams por favor tiene que ser el alligator ahí está lo encontré vale que es cuando ves este 33 medias móviles lo veis de tres valores diferentes y entonces usar el que no oye no está mal si sabéis usarlo es como todo si un buen trader si sabe usarlo le va a ir bien entonces fijaros aquí el alligator me pongo en diario en euro dólar para que sea más claro veis quizás no se ve muy claro pero más o menos el precio se aleja la tendencia muy bien pero luego en el retroceso pues podríamos usar esto como si fuera el fibo no 382 el primer descuento rápido el 50 y el 618 el más alejado y aquí cuando están todas aquí sucias en el medio hasta que no se pongan las tres unidas este es el alligator se llama de bill williams que tiene varios libros que se llama profiting que ellos libros de que trata del caos están bien yo me los he leído pero no me gusta el libro me gustó luego la estrategia no me gustó nada pero por si lo queréis mirar lo tenéis en meta trader vale el libro está muy bien la verdad tiene varios que habla del caos bill williams habla del caos está muy bien pero pound gen vale jajaja sí 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 dice gabriel dice escribir fibonacci con v es como si a arthur schopenhauer te insultara te sientes estás como bien sí aldo claro la expresión de fibo porque no un rebote en la roja o en la azul no entonces qué pasa como dice marta aquí pues cuando está tendencia es lo que tiene las medias móviles en tendencia van muy bien porque están muy limpias están muy claras veis ahora el euro dólar está en la roja pues yo me podría esperar a que llegue al azul para coger un descuento y cuando estén todas alineadas cambiaría la tendencia es decir por ejemplo aquí a cruza la verde que es la más rápida lo veis espera un momento chicos voy aquí os pregunta que si la queréis smooth etcétera tipo de voy a ponerlas más porque esto es como un cruce de varias medias vale en este caso es una de 5 de 8 y de 13 vale que son fibos también 5 8 y 13 son números de fibo veis la de 5 es la más rápida es la primera en cruzar después cruza la roja y entonces ya a partir de aquí se podría decir que las tres están alineadas y ya está otra vez tendencia bajista a partir de ahí justo sube cuando pasa eso porque van por detrás chicos las líneas van por detrás usan el precio las líneas las medias móviles usan el precio para calcularse entonces va siempre por detrás es reactivo dice ya ir una pregunta hace poco fue a un seminario de un broker y si abrías una cuenta te daban su estrategia que está compuesta por medias móviles simples 7 21 25 40 tal se veían como si fueran unas cortinas y decían que cuando se formaban los nudos esta estrategia te mandaba una alerta para que operes confirmando con una vela que te parece esta estrategia ya ir yo no puedo juzgar una estrategia por un chat porque tú me pongas en un chat o sea en el chat que me pongas yo no lo sé no sé las reglas no me estás dando las reglas sólo me estás dando las medias móviles o las medias yo no puedo juzgar esa estrategia pero normalmente esas estrategias no suelen ser buenas normalmente suelen ser mediocres con suerte sinceramente vale no es porque te le dé un broker o no pero sinceramente esas estrategias suelen ser mediocres con suerte no perder con eso es suerte voy a poner otra media móvil esta vez la voy a poner de 200 y la vamos a usar de otra manera ahora voy a poner de 200 roja y la voy a poner exponencial y la vamos a mirar en semanal en euro dólar vale y voy a poner una simple también para que veamos la diferencia y os explico otra manera de usarlo un par de maneras más a ver si puedo y me da tiempo 200 exponencial y 200 simple para ver la diferencia fijaros cada una tiene su grado mayor o menor de fuerza o sea son las dos de 200 y son las dos muy fuertes porque está teniendo en cuenta en cuenta las últimas 200 semanas porque estoy en un marco temporal de semanas y esto va con la pregunta que ha hecho johar voy a intentar responder a vuestras dudas johar ha dicho disculpa hay alguna manera de fijar una media en una temporalidad y que después pueda cambiar de time frame sin que esta varía es decir yo bajar ahora a una hora y que me siga marcando la vela de semana la media móvil de marco semanal bien sí que hay una manera vamos a verlo propiedades niveles visualización si aquí vas a visualización como lo como lo hacía yo esto me acuerdo que se podía hacer y yo pongo que se vea en una hora y voy a vamos a vamos a probar de que sea la misma se puede hacer al revés fíjate pero no bajar en un momento epa había una manera de hacer que se visualizará pero me parece que va a estar complicado lo que sí que puedes hacer yo te doy soluciones lo que puedes hacer es lo siguiente puedes marcarte tu media móvil semanal por ejemplo que ahora se ha roto de repente el meta trader de 200 ahora y decir vale cuál es el precio si deja si dejáis el ratón encima te lo marca si dejáis el ratón encima te marca 1 13 0 9 7 y yo cojo y hago así y pongo una pongo una línea horizontal johar y ya me bajo a una hora y ya sé que la media móvil semanal de 200 exponencial es esta está aquí en el 1 13 es un nivel un precio interesante lo que se puede hacer es al revés me parece puedes darle a propiedades niveles es que te cambia la fórmula te cambia el cálculo johar pero si investigas por ahí un poco seguro que encuentras una solución pensé yo que se podía hacer aquí fácil en visualización pero si yo pongo m5 y bajo m5 ahora es que me pone la media móvil de m5 me la cambia vale juega con esto si haces clic derecho propiedades visualización todos los periodos juega con eso si no siempre puedes marcar la media con un precio horizontal en semanal ves yo voy a semanal y he marcado el 13 0 97 la marco entonces coincide perfectamente vale media móvil de 200 podéis usar la que queráis tanto la exponencial como la simple yo voy a dejar una voy a usar la a mí me gusta más la exponencial en realidad pero bueno y en la media móvil de 200 la 200 es un soporte resistencia fuerte esta sí que es muy fuerte porque tiene mucho peso no y porque la mira bastante gente entonces ahí veis rebota y justo ahora roto por debajo y se ha dado la vuelta sumado al 1 13 lo que le da un poquito de fuerza entonces aquí se podría decir que mientras estemos por encima yo quiero ver una serie de máximos y mínimos ascendentes y si estoy por debajo quiero ver una serie de máximos y mínimos descendentes vale es la que llaman la media móvil bancaria la la más lenta de la más lenta que sea la más lenta más generalizada que más usa la gente bien habéis dicho para un bien vamos a poner por ejemplo pues ahora fijaros la media móvil está por debajo está por encima estamos por debajo y también hay otra cosa importante que tenéis que analizar que es el ángulo vale una cosa es que vaya el ángulo que sea un ángulo lentito y otra cosa es cuando el ángulo se acelera cuando el ángulo se acelera si el ángulo se acelera es que los precios se están precipitando hacia un lado o hacia otro vale un saludo jowell gracias por pasarte a saludar hola josep cómo estás también bienvenido jowell gino gracias dice ya me imaginaba saludos desde perú ya tengo algo parecido dice juan media móvil exponencial de 50 en una hora luego de 100 media hora etcétera se puede dice cristian pero con indicadores personalizados dice aldo beck en hombro cabeza a hombro con su clavícula fea que es el exacto además perfecto lo has clavado aldo me gusta mucho muy muy bien visto porque lo que aldo está marcando aquí es lo que llamamos la estructura o la neckline o la llamada clavícula línea de cuello de el hombro cabeza a hombro que es un patrón de chartismo de cambio de tendencia hombro cabeza y hombro aquí cuando rompa porque puede ser torcida lo veis que está torcida en este caso así que lío con la cámara así bien está torcida y aquí justo la media móvil de 200 coincide casi perfecto con el neckline o la estructura del hombro cabeza a hombro es decir un cierre sólido todo lo que os he enseñado de análisis técnico hasta ahora funciona se mezcla un cierre sólido de la vela por debajo de la media móvil de 200 confirmaría esa tendencia como pasó aquí eso no significa que vaya a continuar ahí cerró y luego se dio la vuelta cambio de tendencia falso no se puede no hay manera de saber lo que va a pasar el futuro no existe bien claro exacto javi había dado la respuesta exacto javi lo tiene si es que lo tenéis ahí exacto exacto dice hay que multiplicar la media por los periodos más bajos por ejemplo una media móvil de 20 en 4 horas corresponde a una media de 80 en una hora más o menos exacto esa es otra manera de solucionarlo si tú quieres ver una media móvil vamos a poner el ejemplo en diario de cómo sería la media móvil en diario pues me bajo a una hora y pongo una de 24 periodos que son 24 horas y es las últimas el último día de trading las 24 horas más o menos no es un poco la idea gracias antonio me alegro mucho de que te guste se me está yendo el tiempo chicos y quiero enseñaros dos cosas más antes de irme media móvil de 200 fijaros va muy bien vale habíais dicho pound yen se estaba diciendo que os fijarais en el ángulo vale estas cosillas son importantes que os fijarais en el ángulo que tiene en la angulación va a ser obviamente se va a angular luego porque va después tiene la caída grande entonces sale la angulación entonces hay que mirar por periodos planos y periodos de un ángulo muy fuerte porque está plano lo atravesa con fuerza estoy en semanal con la de 200 si os dais cuenta hace como una especie de se compenetra no el precio haciendo esto y la media móvil va haciendo como una especie de espejo verdad va haciendo como lo contrario no vale la de 200 bueno cuando esto se plane tal va haciendo un poco lo contrario va rellenando esos huecos normal porque va atrasado y está usando el precio no entonces va un poquito atrasado vale lo veis aquí más claro no lo vuelven a cruzar se van cruzando bien si álex eso es otro tipo de opción también lo que comenta álex google o ecosia por favor que es bueno también que uséis otros buscadores porque no me importa hacerle publicidad porque cosia es un buscador que con el dinero que ganan de las de los anuncios que ponen tienen proyectos de plantaciones de repoblación y reforestación de árboles que los necesitamos los árboles son importantes el dinero está hecho de papel vale sin árboles no hay dinero vale supongo el ejemplo porque es el ejemplo más tonto pero la mesa la mesa la cuna una guitarra un instrumento un barco una casa el papel la hoja donde escribo mi plan de trading está hecho de madera necesito papel entonces es muy importante que chicos un momento simplemente de ecologismo que no cuesta nada usar otro otro buscador vale que siempre vamos a google como si fuera el santo grial vale cuando web sólo piensa en sus beneficios punto bien daniel flipa dice carlos como cambias de gráfico tan rápido en el meta trader lo tengo conectado aquí tengo un cable que me va directamente a aquí al que no hombre que le doy al enter y escribo el instrumento directamente no lo vais a ver le doy al enter y escribo euro dólar y le doy otra vez al enter y me cambia pound dólar oro me habéis dicho el oro vale bien con darle al enter y escribirlo o al espacio también te vale el espacio vale bien proseguimos voy a enseñaros un par de cosas antes de terminar del libro lo que explicaba alex es que buscar en un buscador que hay mtf significa multi time frame media móvil multi time frame gracias por los likes vale es verdad es que es así chicos seguimos he probado la cuenta de bienvenida ya la llevé a 180 pero creo que sólo puedo retirar 100 a ver cómo me va con el depósito y el retiro después dice rafael gracias me alegro mucho rafael de que te vaya bien gracias por compartirlo por comentarlo es un verdadero placer como siempre juanpe dice grande ecosia llevo semanas usándolo yo no tengo ninguna relación con ellos y es una organización sin ánimo de lucro y están los proyectos en los que invierten los puedes ver o sea es que lo puedes ver que habrá gente que diga no pero eso es un timo no sé qué tal la inseguridad los miedos no puedes ver los proyectos que tienen abiertos de reforestación vale sin árboles se acabó el juego chicos se acaba el trading se acaba la bolsa se acaba todo vale así que por eso os lo digo que estéis atentos sin árboles señores se acaba el juego lo digo en serio y no quiero además que la madera se ponga burbuja voy a hacer cambio lo sé de gráfico negro a blanco y eso puede fastidiar pero esto es el gráfico del valor del precio de la madera ahora está bajando pero fijaros la burbuja que hizo a finales de bueno este año hace unos al principio de año en 2018 no ha estado en tan alto nunca burbujón de la madera burbuja hasta el 600 vale no queremos que esto se ponga así empiece la madera y haya escasez y se convierta en como el oro vale la madera tiene que ser asequible para hacer las construcciones las cosas que tenemos que hacer hay un poema muy bonito de la madera que es que lo voy a buscar y lo voy a poner porque es precioso como explica que las cosas que más nos gustan están hechas de madera la mayoría una guitarra una mesa etcétera un buen instrumento una casa una cama vale un libro bien seguimos es muy sencillo lo he puesto en el gráfico dani escribe minúsculas por favor bien voy a ir terminando vale que quiero enseñar un par de cosas focus estoy muy distraído es viernes estamos en el chat así y nos distraemos bien el oro que pasa por ejemplo el oro tiene ahora fijaros la media móvil cómo está cómo está la media móvil cuál es el ángulo lo digo para que empecéis a aplicar lo que explicado el ángulo está plano el ángulo está plano qué significa pues que hay una carencia de dirección que hay una carencia de tendencia que está más lateralizado que está plano la de 200 en semanal y eso me indica pues que en semanal no hay una tendencia clara yo no voy a fiarme directamente sólo de la media móvil y voy a buscar también los máximos y los mínimos no sólo por ver la media móvil ya ya no he hecho la ya está todo analizado y no tengo que hacer nada no tengo que también trabajar mi análisis bien qué maneras hay interesantes para usar las medias móviles aparte de las que ya he explicado bien primero también es muy interesante la media móvil para usarla como trailing stop por ejemplo vamos a ir a algún trade que yo tengo aquí en el euro pound por ejemplo vale yo tengo un par de compritas aquí en el euro pound porque claro el euro está fuerte la libra está débil etcétera y tengo un par de compras aquí euro libra he vendido libras durante todo el día ha sido es un poco mi día no pues la continuación de ayer vender libras durante todo el día no todas están yendo bien vale algunas están yendo bien otras están yendo peor pero vendido libras durante todo el día en europa yo tengo un 30 abierto entonces yo ahora puedo decir bien quiero hacer un trailing stop un trailing stop es cuando yo voy moviendo mi stop loss y lo voy subiendo puedo usar una media móvil para hacer un trailing stop si perfecto me gusta porque si no tengo que pensar en la propia media móvil me va a indicar si yo voy a tendencias inserto la media móvil y esto es lo mismo de siempre puedo decir bueno quiero dejar mucho espacio al precio para saber si va a continuar a mi favor y esos son pips que me dejo en la mesa o quiero salir en cuanto vaya a mi contra un poquito quiero salir esto es muy básico pero es bueno que lo explique aquí depende yo por ejemplo pondría pues a lo mejor una de 25 periodos o 24 por ejemplo y usaría la media móvil de 24 para hacer el trailing stop no estoy en una hora entonces veo que ha subido entonces ahora digo ah pues voy a mover mi stop loss y lo voy a poner aquí lo veis que está ahí o un poco por debajo no de la media móvil a ver si me deja no lo he movido porque me está dando algún a que esto es una limitada perdonar que quería que tenía dos trades ahí está peor este trade ahí voy a ir moviendo moviendo mi stop loss según la media móvil se vaya acercando entonces de esta manera si yo lo hubiera hecho por ejemplo aquí abajo pues la voy a ir poniendo por debajo de la línea hasta que me hubiera sacado probablemente aquí vale no hay nada perfecto no hay un sistema o sea el forex el mercado y el trading es algo muy equilibrado entonces tengo que decidir si dejarle muy poco espacio muy poco margen como aquí entonces hubiera sacado un trade supongamos que hacemos un breakout sacamos un breakout de este máximo y ya tienes ahí tu entrada y tu salida espero que lo entendáis y si no lo volvéis a ver vale o puedo decir pues voy a poner una media móvil un poquito más lenta porque este mercado está muy tendencial me quiero esperar voy a poner una de 43 43 y voy a hacer el trading stop con mi media móvil de 43 y si fuera de 43 pues no nos hubiera sacado porque seguiríamos ahí lo veis entonces es una de las maneras que podéis usar la de la media móvil también para hacer un trading stop vale en juan p no sé de qué estáis hablando la verdad así es verdad de lo de los proyectos joder estoy perdona que estoy a otra cosa se me ha ido el santo al cielo dice si están todos sus proyectos publicados porque juan juan p usa ecosia también y todas las cuentas abiertas y claras no como otros vale bien antonio dice si hubiera tenido un mentor como tú hace 10 años llevaría solo 2 o 3 años eres excelente gracias antonio os aprecio un montón vosotros me hacéis grande yohar muy bien buen fin de semana entonces ya para terminar la otra manera que a mí me gusta hacerlo habéis dicho por ejemplo vamos al s p 500 un momento es con la media móvil para entradía la gente que le gusta que es muy agresivo para entradía una media móvil exponente en exponencial de 7 es joder de 7 pero si es que de 7 es muy es muy poco no si es muy poco pero hay varias estrategias aquí que se pueden usar y ahora ya el secreto ahora que ya se ha ido la gente hay una manera de usarlas aquí también que es interesante que es bonito que es cuando tengo una media móvil muy que va muy pegada al precio a lo mejor el oro no en s p 500 no es el mejor ejemplo pero voy a intentar ir a la izquierda sin ver nada para que sea más realista y explicarlo de mejor manera y la voy a poner roja además para que se vea mejor porque creo que se ve mejor he puesto una media móvil exponencial de 7 yo voy aquí voy a usar varias ideas que os he explicado pero más agresivo en 5 minutos la primera es pequeños test a la vuelta a la media el precio hace un primer impulso bajista en cuanto hace un pequeño test otra vez intento entrar ahí rápido en cuanto la toca un poco vale para hacer scalping otra manera es cuando el precio se aleja a ver cómo lo puedo explicar esto es muy probable que el precio vuelva otra vez a tocar la media de 7 es como muy probable es una media que es muy probable que toque que vuelva a tocar casi todo el rato la media móvil de 7 periodos la de 7 porque porque es muy poco común ver más de siete velas seguidas en una dirección es muy poco muy poco común mirarlo es complicado aquí no creo que haya ninguna una dos tres cuatro cinco la sexta es es roja uno dos tres ro es verde tres nada no hay siete seguidas es complicado ver siete velas seguidas hacia un lado entonces la velas de la media móvil exponencial de 7 ahora no porque ya es la sesión de tokyo voy a buscar la apertura por la mañana y voy a ver los movimientos abre el mercado y quiero ver el primer impulso no tengo nada nada no sé lo que pasa veo impulsos alcistas no tengo nada de resto del gráfico quiero decir de aquí a la izquierda y está empezando el gráfico a empujar a alejarse de la media veis cómo se apoya todo el rato en la media no lo veis cómo se va apoyando todo el rato entonces voy a intentar ahora se ha alejado mucho eso sería una oportunidad de arbitraje de venta un poco de arbitraje quiero decir de que es muy probable que el precio vuelva a bajar a tocar la media aunque sea para dos o tres pipos ahí la tenéis ahí tenéis el trade lo ves lo veis esto es cremita interesante con esto se pueden sacar cosas interesantes con este tipo de ideas de salir un poco de la y pensar lo que representa la media lo que puedo hacer con ella e ir un poco contra la tendencia porque es poco probable que se aleje demasiado y haga más de siete velas en rojo hay que tener mucho cuidado también con esto vale porque se puede ir a nuestra contra pero es como que las vuelve a tocar es increíble se aleja y ahí tenéis una pequeña oportunidad de compra ahora porque es muy probable que la vuelva a tocar en algún momento fijaros aquí por ejemplo ya dos tres cuatro cinco seis siete ya tenéis un sistema y tenéis una entrada cuando rompa el máximo de esa vela podéis entrar scalping con un objetivo en la media móvil de siete ahí tenéis vuestro dinero ahí ha ido perfecto yo no sabía lo que iba a pasar me he esperado a siete perdón siete velas esto es scalping agresivo estoy en cinco minutos muy agresivo y ahí tenéis vuestro toque vale que se puede tomar como una oportunidad de volver a vender porque hay mucha debilidad etcétera entonces quiero que juguéis con la media móvil de siete otra vez 1 2 3 4 5 6 casi a punto vale es una media la que con el precio vuelve a tocar casi todo el rato y la podéis usar para subirnos al carro para ir a apostar a que el precio va a volver otra vez al punto medio cuando el precio se aleja como aquí cuando el precio se aleja mucho un pequeño scalping a la media móvil de siete exponencial es muy interesante esta estrategia Paul va a ir siempre mejor cuando el precio está más claro más direccional cuando el precio está un poquito más claro bueno en rango también podría funcionar perfectamente en rango mi apuesta va a ser la vuelta al medio Paul y en tendencia lo que yo voy a apostar es que voy a usar la media para ponerme a favor de la tendencia en rango porque si yo veo como aquí como aquí aquí tenemos el ejemplo perfecto el precio hace siete velas rojas bajistas entonces el momento en el que yo sepa que veo esto que no es común y el precio vuelve a darse la vuelta y testea ahí tenéis una entrada que podéis entrar consigo igualmente se ha quedado punto no pero y ahí tenéis vuestra entrada y ahora lo mismo cuando el precio vuelvo a hacer el retroceso ahí tendréis otra entrada pero no va a funcionar perfecto siempre obviamente esta es otra de las ideas otra de las ideas es esta misma idea pero con un marco temporal más amplio en diario sp500 pero voy a poner una media móvil suavizada y la voy a poner de 45 periodos bien y yo aquí lo que voy a apostar también si el mercado está lateral esto es para mercados en lateral como la plata por ejemplo vale esto es otra estrategia interesante chicos que podéis estudiar y nada de esto apliquéis en real ni os lo toméis como ahora mismo me voy a ir y me voy a poner a hacer trading con esto en real no lo hagáis son ejemplos ideas para que seáis constructivos y que trabajéis vosotros luego con la media móvil y hagáis un test en demo que vayáis a mirar el histórico analicéis el gráfico y tengáis un poco de experiencia que nadie vaya y haga nada de lo que yo estoy diciendo aquí ahora mismo tal cual pero ni de lo que diga yo ni de lo que diga nadie ni ningún broker ni de lo que diga nadie porque en el trading hay que ser muy críticos y muy independientes y tener un pensamiento muy independiente yo lo que quiero es que digáis vale carlos gracias por la información la voy a estudiar la voy a analizar y si me encaja y tiene sentido entonces la introduzco en mi sistema de trabajo en mi sistema mental si no no lo hagáis vale muy importante estoy enseñando la plata la plata es un instrumento que está lo primero cuál es la condición del mercado lateral rango perfecto puesto una media móvil suavizada de 45 lo que yo voy a hacer es que cuando el precio se aleje de la media móvil voy a apostar a que va a volver a la media cuando el precio se aleje de la media voy a apostar a que el precio va a volver a la media vale es una es un trade es una perdón un sistema de vuelta al medio vale que es la media móvil es lo que representa la media la media entonces cuando el precio se aleja yo apuesto a que va a volver porque el mercado está lateral es un mercado en rango lateral muy importante cuando yo veo que el mercado empieza a estar tendencial aquí a la derecha y empieza a romper y a estar tendencial no voy a hacer ese tipo de voy a tener más cuidado voy a tener mucho más cuidado y con esto se pueden hacer estrategias de contra tendencia muy interesantes también vale estrategias de contra tendencia podéis meter otra media móvil más rápida voy a poner una de 25 exponencial ya me confundido un segundo para que veáis otra manera de hacerlo interesante para que sobre todo lo que quiero es que seáis creativos que penséis que le deis al coco que seáis vale vosotros mismos los que os queráis vuestra vuestra historia no 25 una media móvil exponencial de 25 y ahora digo vale voy a apostar a que el precio vuelve aquí en el lado derecho del gráfico siempre me confundo con la cámara pero tiene que romper esto cuando rompa esta cuando rompa esta voy a dar por hecho que va a ir a testear la de arriba no pero esto es un esto es contra tendencia chicos contra tendencia y eso es peligroso bien entonces dependiendo de cómo esté el mercado hay que darle un uso u otro tenéis que entender vale chicos por favor quiero que sepáis eso que lo más importante es ser creativos lamentablemente voy a tener que voy a tener que cerrar llevo una hora y cuarto wow wow se me ha pasado el tiempo volando con vosotros hoy porque es y eso que era sólo la introducción ya sabéis lo que son las medias móviles ya sabéis lo que representan cosas buenas se puede usar para cualquier mercado cualquier marco temporal cualquier instrumento más rápidas más lentas nos pueden ayudar a filtrar la tendencia si no sabemos bien cómo filtrarlo cosas negativas van un poquito por detrás del precio son muy usadas entonces lo que hace que los sistemas más básicos y simples funcionen bien en determinadas ocasiones a largo plazo es más complicado que funcionen entonces hay que sopesar las cosas buenas y cosas malas introducirlo en vuestro sistema de trabajo si a ver si os aporta algo si tiene sentido para vosotros si encaja lo introducís en vuestro sistema y ya está y os preocupáis pero no hagáis nada de lo que yo digo ni yo ni nadie siempre crítica pensamiento lógico crítica etcétera el nombre aquí esto era argentum que es el oro vale argentum vale el ese es el instrumento aurum creo que lo he puesto bien vale esos son los nombres digamos del latín creo que son del latín argentum y aurum vale el oro por eso es x a g por eso saca g y por eso x a u el oro vale para que lo sepáis el oro y la plata esto es la plata está muy lateral y lo tenéis en tic mil con este símbolo el chico que ha preguntado que cómo sacó este símbolo arriba a la izquierda es un indicador que yo tengo que me lo pida que me lo pida por email que estaba ahí en pantalla vale entonces ser creativos chicos yo lo que quería explicar sobre todo era la introducción a esto y que lo entendáis como dice fernando dice yo fibo forever a mí me encanta yo soy también muy de fibo ya lo sabéis porque lo tengo muy trabajado me gusta mucho muy simple pero las medias móviles en realidad con el con la mente tú sabes cuando se está aplanando o sea tú sabes cuando el precio hace esto y luego llega aquí sabes que se está aplanando que las medias móviles van a continuar a la baja y se van a ser tocadas ser creativos si os gusta me lo decís y alguna parte 2 un poco más compleja de algunas estrategias todavía más avanzadas más complejas pero la idea era que entendierais cómo se usan las medias móviles qué son qué visualizan cómo usarlo y está muy bien no hay nada de malo en tener una pequeña media móvil no pasa nada no pasa nada ni hay que estar en contra ni a favor ni nada vale así que estudiar estudiar el tema de las medias móviles y cualquier duda que tengáis ya sabéis dónde estoy voy a pasar a una duda que tiene un caballero en la sala sobre el tema de los instrumentos me despido de mi familia trader y con un bizcocho hasta el lunes a las 8 10 y media a las 10 perdón café y mercados el lunes a las 10 vale un momentito que voy a pasar una cosa aquí para los cfds de este chico lo único que tienes que hacer es ser un poco proactivos leo dice una pregunta para operar el nasdaq tic mil se opera solo con lotes ahí tenéis el enlace vale gracias mario rey leo tienes el enlace que he dejado en el chat ahí puedes ver todos los valores en tic mil punto com instrumentos cfds puedes ver los índices los valores de los índices lo que cobran el valor que tiene el pip etc vale tic mil que es el broker ya lo sabéis que patrocina estas sesiones la santa casa no os lo perdáis por favor bien como he dicho gracias a rey aldo buena tarde a todos que tengáis un buen día sí por el café que vengo despertando por acá muy bien aldo usted me debe algo dice julius dice muy interesante máster gracias infinitas que sigas mejor recuérdamelo de todas formas por si acaso que pueden ser varias cosas tengo muchas cosas en la cabeza marta muchas gracias dice carlos excelente clase que todo el cariño de tus estudiantes te ayude a recuperarte pronto un fuerte abrazo gracias corazón un abrazo fuerte desde madrid a todos mis mexicanos gracias sánchez un abrazo también para ti mi gente de colombia perú chile resolviste alguna duda que tenía dice sebas me alegro mucho fernando gracias por todo es un verdadero placer saulo estamos terminando gracias alex fernando si es mejor operar bueno en cuentas pequeñas es mejor no operar nada pero está claro que vas más sobre apalancado en cuentas pequeñas como dice fernando dice en cuentas pequeñas mejor no operar índices porque vas un poquito justo bien es un buen consejo gracias a todos paul chicos y chicas y a la gente que nos ven bien diferido también a la gente de españa latinoamérica y de todo el mundo os mando un besazo y un abrazo fuerte en serio ha sido un verdadero placer nos vemos el lunes a las 10 como no como siempre aquí café y mercados con tito charly en coffee and markets el lunes nos vemos amigos un abrazo fuerte buen fin de semana y hasta el lunes descansar amigos chao chao buen trading un abrazo fuerte